Yo soy Ruben Dostenete y este es el episodio 4 del DLC de Pokémon Espada en el cual nos encontrábamos en la entrada de la Bruta Calentamiento donde supuestamente había Maxi Setas, después de que en el episodio anterior estuvimos buscando este lugar y nos llevó prácticamente todo el episodio encontrarlo. Luego tenemos a Sanryu, a Kangaskhan, intento pasar por el mismo sitio y evidentemente chocamos con Kangaskhan. Un hueso grueso, un extraño tipo de hueso que potencia los ataques físicos de Kubon y Marowaz cuando lo llevan. Por lo tanto, ya habíamos visto que teníamos Kubon y Marowaz aquí. Fragmento de Dularium, una de T, trampa rocas. Digo que es de T porque lo que nos hemos encontrado en este DLC son de T's cuando terminan con los DLCs, pero bueno. Un Diglett que no voy a quitar, que está aquí, escondido. Porque ya dije que haría un vídeo en su momento con todos los Diglett. Ahí hay otro. Por si alguien lo quiere ir quitando. Kubon, evidentemente nos ha dado el hueso grueso. Otro cubo. Las setas que estamos buscando, o las maxisetas. Una miniseta para compensar. Y salimos a la cuenca arenosa. Trozo deseo. Y aquí sí que hay un Pokémon que no es este que quiero atrapar. A ver si sale. Y si me sale con la habilidad que quiero. Ya que hemos llegado hasta la cuenca arenosa. Torco y no. De la habilidad tampoco. Un casco dentado. Ruflet tampoco. Un poco. De hecho no sé. Es que ahora mismo no hay arena aquí. Trozo estrella. Riferior. Ruflet. Una de T. Inversión. A ver si sale. No. Ahí está. Este es el Pokémon que estaba buscando. Ahora la cosa es la habilidad que tiene. Pues no me vale porque no tienen timidez, tío. Aquí hay otro. En serio. Dos Andai de ninguno con intimidación. Roca suave. Objeto que potencia el movimiento Tormenta Arena. Fletching. Fletching, sí. Fletching. A ver. Tercer Sandile. A ver si hay suerte. Si no tiene intimidación ya. Bueno, pues lo capturo y... Voy a capturarle y voy a ver si ahora después aparece uno más con intimidación. Voy a capturarle por tenerle. O voy a intentarlo. Captura crítica. Captura crítica. Ssandile researched al Developmental. Como habilidades puede tener intimidación, autoestima, esto tiene autoestima... Y por eso, de hecho curiosamente vamos a abrir 3 sandales con autoestima. En las frías noches del desierto se oculta mucha profundidad en arena y duerme hasta que sale el sol. Vamos a confirmar en este caso que tiene autoestima. Y la habilidad oculta es irascible. Así que vamos a ver si consigo uno con intimidación. La otra opción es criar y que salga con intimidación o darle una cápsula habilidad. Parece que ahora son todos con autoestima. Ahí hay uno y hay dos y ya por no perder más que nada la presidencia para volver a la cueva. Sepas, ha salido el sol y todos tienen autoestima. Que quiero placer Hombre... Gracias. Hombre... Gracias. Ya esta, el sandal con autoestima capturada, eh, con autoestima, con intimidación capturada. Por cierto, aquí también hay un digle, por si a alguien le interesa, se ve bastante bien. De hecho, creo que se ve mejor por la noche que por el día. O sea, aquí te dejó lo esperado. Y ahí hay otro. Pero bueno. ¿Sanryu? Pero nosotros le damos a lo que hemos venido, a recoger las setas. ¿Os imagináis? ¿Qué voy ahora y no están? Están aquí. Pero bueno, sería gracioso. Anda, maxi setas, quieres recogerlas, sí. Un momentito. Un momentito. ¿Es normal que las setas estas salgan de tres en tres? No lo sé. Bueno, que salgan como quieran. A lo que iba. Yo los vi primero. Va a ser que no. Como muestra de respeto, deberías dejármelas a mí. No te las doy. Sabía que dirías eso. Vas y apareces de la nada con tu juventud y tu talento. Si es que eres un estorbo. El veneno de mis Pokémon va a hacer que se te quiten las ganas de molestarlo. No las ha visto primero porque es por lo que hemos venido. Hemos salido al desierto y hemos puesto y no nos estaba. Por lo cual no nos ha podido ver. Te voy a dejar claro de una vez por todas que soy mucho más fuerte que tú. Muchísimo. Si no tengo golpe bajo, es que me da igual. Hasta luego, Slowpoke. No, no nos viene a la final de estos ataques super eficaces. Es que tienes un Pokémon veneno psíquico. Me coge. Dispalo tercero. Pero ya está directamente. We're going to repair. O sea que voy a perder otra vez. Tan mal se me da esto. Pues no. Tu sabrás. De todas maneras. Le saco 12 niveles con el Pokémon que estoy combatiendo. Nivel 72 para Corvina. Y vencemos a Sophora. ¿Por qué? ¿Qué tienes tú que no tenga yo? Un Pokémon con 12 niveles más, por ejemplo. Buah. Pero que no hay manera de ganarte. Con todo lo que me esfuerzo. ¿Qué me falta? Bah. Mirad. Quédate las riquezas, Maxis. Se te aseguro que encontraré otras mucho mejores. Ahí te quedas. Has obtenido tres Maxisetas. Una seta capaz de cambiar el aspecto de los Pokémon al dinamaxizarse. Aumenta todas las características de un Pokémon si se usa en el combate. ¿Qué tal va la prueba? El pan comido. No me digas que hayas encontrado las tres Maxisetas. No sé. Va a preparar la olla Tania. Ha dicho en el bolsillo de combate, ¿verdad? ¿Pokey World? Sí, aquí están en el bolsillo de combate Maxisetas. Vallas. Cinta fuerte. Tengo seis unidades de durario en este. Un guri, un guri, un guri. Y en objetos claves la tarjeta chip. Ah, no. La bici roto. En la moneta experiencia y la tarjeta chip. Vale, pues nada. Puedo volar desde aquí o tengo que salir. Como estamos dentro de una cueva ya no lo sé. Sí, sí que puedo. Pues nada. Aquí están mis explicaciones. Rubén dos TNT ya de vuelta. Has conseguido las Maxisetas. Muy bien, muy bien. Eso significa que has superado la segunda prueba. Los demás se han perdido en el bosque. Yo también me perdí prácticamente un capítulo para encontrarlo. Me parece que la prueba esta de recoger setas era un poco demasiado para ellos, ¿eh? Es una pena, pero todos habéis suspendido. Excepto Rubén dos TNT, por supuesto. En fin, tengo un hambre que da calambre. Vale, a hacer una buena Maxisopa con esas Maxisetas. Y con esto ya está listo el caldo. Ahora solo queda echarles esas Maxisetas tan ricas que has traído. Uf, patrona, espere. Sophora. Vaya, respira que te va a dar un patatús. ¿A qué viene tanta prisa? Ay, agua. Yo también he conseguido las Maxisetas esas. No me digas. Muy bien, Sophora. Eso significa que tú también has superado la segunda prueba. Ay, no me lo puedo creer. Lo he conseguido. No hace falta que llores, mujer. Maestro, patrona, ¿me dejan que les pida un favorcillo un poco egoísta? Me gustaría que uséis mis Maxisetas para hacer la Maxisopa. Quiero que todos puedan saborear el fruto de mi esfuerzo. Ay, Soforita. Pues claro, cariño. Ya estamos todos acostumbrados a tu egoísmo. Por uno más que no quede. Toma. Por si acaso no querías. Te he tomado dos tazas. Por una más que más de allá, ¿no? Espero que no te moleste, Rubén2TNT. No, para nada. Así me las guardo y puedo utilizarlas en cualquier momento para dinamaxizar. O para dar la posibilidad de que un Pokémon se dinamaxice o si gigamaxice. Pero no... Bueno. Usarlas para lo que quieras. Seguro que te vienen de perlas para otra ocasión, es lo que estaba diciendo. Y tranquilo, ¿eh? Que sigues siendo el primero en haber completado la prueba. Y encima te puedes quedar con esas tres Maxisetas tan chastis. Lo que no sé es cómo si se regenera. No hay que gastarlas para que se regenere. Pues ya está lista. Preparados todos para probar la Maxisopa. La especialidad del dojo maestro. ¡Qué hambre! Te aproveche. Te has tomado un plato de Maxisopa. Bueno, pues ya hemos comido. A ver que os explique de qué va esto. La Maxisopa que preparamos aquí no es una sopa normal y corriente. Al tomarla la energía dinamax, brota de lo más profundo del cuerpo. De los Pokémon, claro. No os creéis que funciona con seres humanos. Pero volviendo al tema. Que el Pokémon que tenga potencial será capaz de alcanzar el estado Gigamax, aunque antes no pudiera. ¿A que es la pera limonera? Puedes darle Maxisopa a tus Pokémon siempre que quieras. Tan solo tienes que hablar con el encargado de prepararla, que estará en la cocina. Bueno. Me alegra ver que todos os habéis esforzado tanto en esta segunda prueba. Y, por supuesto, gracias por la comida. Muchas gracias. Ah, Rubén dos TNT ven luego a la habitación del fondo, que tengo que algo es contarte. Bueno, ya iremos. Sí, vamos a ver una cosa. Si yo le doy la Maxisopa, por ejemplo, a Inteleon. Ah, vale. Pero hay que darle tres Maxisetas. Por eso, es decir, nos hemos quedado con la oportunidad de una. Pero podemos hacer una prueba. Por lo que digo, que no... Se... Si... Después se regenera, no se pueden conseguir más de tres. Bueno, eso es que me trajo al dollo. Tento dejar abandonado por el camino. Ah, no, la Maxiseta. Se... Giga Maxizan directamente. Mira que hacernos competir entre nosotros por las Maxisetas, como se pasa a veces. Al encargado de la sopa le sale de rechupete. No quiero ni imaginar cuántas horas se habrá pasado practicando en la cocina. Menos mal que no nos ha tocado encargarnos de hacer la sopa. Si no esto te ha pedido que vayas, deberías darte prisa. No creo que se vaya a ningún lado. No sabes la de Benipedes, que me han estado persiguiendo en el bosque concentración. Con la gremilla que me dan. Estas marcuñas permiten a los Pokémon desarrollar su musculatura. Qué buena estaba esa Maxisopa. Bueno. Vamos a... Descansar. Ahora recuperamos la salud y dejamos la tercera prueba para el próximo vídeo. He entrado sin querer. Ahora digo, vamos a hacer una raid. En lo que queda. Para ver si conseguimos algo de Dularium. Porque recordad que necesitamos 5 unidades de Dularium para... Que nos enseñen un movimiento y una unidad para intentar conseguir más con las excavaciones. Vale. Es Transpars. Y si me conecta a internet, hasta a lo mejor puedo entrar gente. A lo mejor. Es solo una sugerencia. No, vamos a ver si entra bien y si no la intento hacer. Si no entra nadie. Salgo y busco otra que tenga menos nivel. Porque a lo mejor la de nivel 5. Con los entrenadores de apoyo no se puede hacer. Así que da... Vale. Y entra alguien que tiene al Kuzfu. Así que tranquilidad. Bueno, vamos a ir buscando un Pokémon de tipo lucha. Aquí están todos los que me han dado y atrapado. Espérate, tengo un Machan. Sí, tengo un Machan. Este le tendría que dar una chapa para ponerlo 6 Ships. Y vamos con este Machan. Y vamos a ver... Si entra alguien más. Si más que nada es por el tema de conseguir alguna unidad más de durar y un este. Bueno, sí. Cuando queden 50 segundos no entra nadie. Iniciamos la incursión y ya está. En teoría con dos Machan debería valer. Aunque el mío está sin entrenar. Lo mejor hubiera sido mejor Dragapul y las Dracoflechas. Pero bueno. Uno 7, uno 6... Vamos a empezar ya. Sí. Y ya empieza con una barrera a la Sparse. Una barrera de más que 6. Ahí está. Machan Gigamax. Tajo cruzado de Machan. Látigo Izmium. Machi ataque. Nos baja la velocidad de todo. Giga Punición. Y sol roja. Masa cósmica. Si todo se mantiene igual se va a llevar la Giga Punición. Lo que va a hacer en este caso que aumente el límite de golpes críticos. Siempre y cuando claro no elimine las características porque si se mantiene igual son dos golpes se caería a la barrera y a no ser que la ponga como ha puesto la primera. Otra vez. O sea, está en este caso que se va a llevar la balanza. Atajo cruzado. Y si hasta que no vuelve a bajar la velocidad. O sea, no vuelve a bajar la velocidad. La barrera ha desaparecido, la defensa ha disminuido, la defensa ha disminuido y ahí está la punición. Que no le ha hecho nada. Pero sí que... Podemos asustar golpes críticos. El Zorro que entré... ¿Va a atacar en algún momento? Vale, fuera Salasel. Vamos a golpear con maxi temblor. Crítico de... Tajo cruzado, golpe cuerpo. Paraliza si tiene agallas a lo mejor nos ha ayudado. Solrock psíquico. Le golpeo ya con maxi temblor. Poder pasado a maxi temblor. Y vuelves a ser... Pequeño. Y vuelves a láser. No puede hacer más barreras. Así que vamos a ver. Lanza llamas. Nooo. Elimina los cambios de... Velocidad y me acaba de delimitar con carga dragón. Vale, pero por lo menos ha perdido ya la barrera y no puede hacer más. Es... Aunque creo que el índice de golpes críticos no lo puede eliminar. El Zorro que sigue a lo suyo, como le han cambiado las características, pues hace pulimento. No le hace mucho daño el poder pasado a Zorro. Vale, vamos a animar porque no nos queda otra. Sí, equipo de Solrock que no le hace nada. Bomba lodo de esa láser y el caja de cuidado lo va a tumbar. Y ahora una otra volta. Ahí está. Dan Spars atrapado. Nos dan dos unidades de Dularium. Los caramelos. Y trata que aguante y relevo aparte una maxi pepita. Dan Spars se va a la caja del PC. Y antes de finalizar el vídeo vamos a... Aunque dure un poco más... Probar el... Cranvoz ese o como se llama. El Cranvoz ese robótico. Y a curar a los Pokémon, por supuesto. Lo que pasa que... Es que si... No sé si voy... Se va a activar el evento porque está ahí... Mostaza. Así que lo de probar el Cranvoz lo vamos a dejar para el próximo vídeo. Más que nada porque si voy a la habitación, a lo mejor salta el evento. Así que lo dejamos... En la entrada del dojo. Y en el... Próximo vídeo del DLC de Pokémon Espada. Vemos... Que... Quería... Decirnos Mostaza y probamos el... Cranvoz. Pero eso va a ser en el próximo vídeo. Porque yo dejo este por aquí. Gracias por verlo. Podréis ver si os ha gustado. Los favoritos os ha encantado. También podéis suscribiros al canal. Dejarme preguntas, dudas, opiniones, sugerencias en la caja de comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo del DLC de Pokémon Espada. O en otros vídeos del canal. Adiós.